... ¿Eh? Ya nos van a presentar estos chavales y tal. Vosotros ya nos conocéis. Sí. Bueno, y ahora nosotros, los de Futuro Verde, os presentamos este grupo que es demasiado. Ellos se llaman Olor a Somaco. Bueno, y ahora nosotros, los de Olor a Somaco, os presentamos unas canciones de nosotros. Para recuperar el folclore castellano, muy olvidado. ¿Eh? ¿Preparado? ¿Preparado? Ya, va. ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Qué? ¿Cuál? Полzada. ¿Cuál? ¿Co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!